El Musimamo Martín Te cuento una historia de un hecho real En el 2020 lo vas a imaginar Milton es un chico que le gusta estudiar No falta nunca clase, quiere dibujar El profe le pregunta qué pasa Milton hoy Si tiene alguna duda de lo que aprendió El gato de Milton juega a saltar El gato de Milton le gusta saludar El gato de Milton baila sin parar Encima de los muebles tira todo ya El gato de Milton no lo deja contestar Se le tira arriba, lo empieza a abrazar La historia continúa y el gato dice miau Los chicos mirando se ríen sin parar La clase se termina y todos dicen chao Y el gato de Milton comienza a saludar El gato de Milton juega a saltar El gato de Milton le gusta saludar El gato de Milton baila sin parar Encima de los muebles tira todo ya Se para en dos patas comienza a bailar Guilla un ojo levanta el pulgar Da una vuelta y empieza a saltar Todos los chicos lo quieren imitar Milton no lo mira y el gato agarra al mouse Comparte una pantalla de ellos en el mar El gato de Milton juega a saltar El gato de Milton baila sin parar Encima de los muebles tira todo ya Si te gustó este video dale al like Y si querés ver más suscríbete a mi canal Podés encontrar mi música en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web elmusimagomartin.com Los espero para disfrutar